Hola cineastas, ¿cómo están? Estamos con el crítico e investigador de cine, José Antonio Valdés, para que nos platique un poco acerca de la nueva película de Carlos Reigadas. Bueno, pues Nuestro Tiempo es una película que sin duda sigue armando más este cuerpo de la obra de uno de los directores mexicanos más importantes de las últimas décadas. Yo siento que es como el cierre de una trilogía que empieza con Luz Silenciosa, siguió con Poste Neves Lux y ahora con Nuestro Tiempo, digamos se cierra, se cierra un poco este tema que Reigadas viene hablando acerca de la pareja, el tema del amor en pareja, la pareja y los diferentes mecanismos alrededor de ella, pero desde luego no con un filtro minimalista, sino más bien centrándose en la relación también del amor con la naturaleza. En estas tres películas se habla mucho de los entornos rurales, de los entornos donde hay animales, en este caso en la película pues los toros funcionan como una metáfora muy interesante de esta fuerza brutal que pues viene de la propia naturaleza. Y bueno, lo que es en un momento dado la historia de una pareja que empieza a resquebrajarse cuando ella pues toma la decisión de amar a otra persona, que sería como a muy grande rato la trama de la película, pues tenemos estos dos puntos de vista, el punto de vista desde el interior de la pareja misma, por otro lado esta relación con la naturaleza donde abundan pues toda una serie de metáforas muy interesantes, resueltas magistralmente de forma visual, como siempre por Carlos Reigadas. Entonces pues es una película inclasificable como todas las de Carlos, donde hay temas que podemos purificar, donde hay grandes imágenes, pero donde sobre todo uno se lleva a la película lo que uno trae y al mismo tiempo uno jala de la película pues momentos muy interesantes como cine. Pues bueno, a verla sin falta a partir de este viernes 28 de septiembre y bueno pues sin duda una película que hay que ver este año.